Ay, qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto No se rinde un gallo rojo hasta que no está y ha muerto No se rinde un gallo rojo hasta que no está y ha muerto Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borra el viento Ay, qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto No se rinde un gallo rojo hasta que no está y ha muerto No se rinde un gallo rojo hasta que no está y ha muerto